En esta experiencia de ser guía en la jornada de puertas abiertas del Congreso, es una experiencia gratificante, si bien es cierto, tratamos desde nuestro conocimiento, tratar de formar, de hacer un ejercicio pedagógico que la gente pueda disfrutar e interactuar, no solo con el guía, sino con el espacio y con esta institución tan importante como lo es el Congreso de la República. Nosotros como guías nos complace no solo recibir gente de la capital, sino de diferentes partes del país, donde podemos entender un poco las condiciones sociales y un poco acerca de los pensamientos políticos e ideológicos que presentan estas personas, los niños, los adolescentes, la ciudadanía en general, acorde claramente a su entorno y desde su lugar de origen.